Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Sergio Fernández, Serchas, productor musical e ingeniero de mezcla en Onyx Pro Music. En el video anterior les había enseñado cómo grabar correctamente unas voces y ahora vamos a adentrarnos en la etapa de la mezcla, la premix y la preparación para hacer que ya tus voces suenen completamente mezcladas profesionalmente. Vamos a escuchar un poquito donde nos habíamos quedado. Le voy a dar play aquí a la pista que tengo de piano y voz y también vamos a escuchar nuestra referencia. Quiero recordarles que este es mi punto de partida para empezar a mezclar. Esta canción que tengo de referencia está a la par y ya está masterizada. Entonces yo empiezo mi mezcla bastante fuerte. Para eso les voy a mostrar cómo es que se inicia. Yo ya tengo unos puntos de partida aquí en la sesión para empezar la mezcla donde ya tengo procesos insertados. Ahora voy a desactivar todos estos procesos de mi plantilla y van a escuchar cómo suena sin y con. Un momento para comprender la fidelidad del ser. Solo es así y una niña está gritándole un momento de insatisfacción. Como pueden ver el cambio es demasiado evidente. Yo tengo una plantilla muy extensa para varias voces, para piano y voz, para diferentes estilos musicales, con batería, con bajo, con sintes, instrumentos reales. Y es lo que enseñamos en nuestro curso de mezcla, grabación y producción musical junto a Sherman y Dream. Si tú estás viendo este video, pues entra al enlace que te dejo en la descripción y vas a ver si estás todavía en las fechas adecuadas para que puedas entrar. Y que tú puedas descubrir realmente cómo es la mezcla profesional y tengas un punto de partida a la hora de mezclar, como estás escuchando acá, que es fantástico. En este curso te enseñamos a que tú armes la misma plantilla, no importa el DAO que estés utilizando, no importa los play-ins que tengas, vas a conseguir los mismos resultados. Entonces, para iniciar, yo principalmente estoy desactivando todos los procesos de voces. Quedan algunos otros procesos que ya tengo de partida en mi Boost Master y aquí en mis stems. Pero vamos a empezar de cero a mezclar las voces, así que voy a desactivar todo en las voces. Solo es así y es algo que no quiero ver. Un momento para comprender. Algo que he aprendido en mi tiempo de compartir experiencia y trabajos con ingenieros súper profesionales es que ellos limpian bastante las voces. A veces ni siquiera lo mencionan, pero sí utilizan procesos para limpiar la voz. En ese sentido, vamos a empezar aquí con esta pista de audio. Como puedes ver, está completamente en cero, tal cual se ha grabado. Incluso tengo algunos problemas aquí de dinámica con algunas palabras que se han disparado demasiado. Y te voy a enseñar en este video a que tú puedas corregir todo esto de una manera súper práctica. Voy a empezar utilizando la suite de RX, que es mi favorita. Y vamos a utilizar aquí el mode de click. Este sirve para quitar los ruidos vocales de la interpretación vocal. Vamos a ponerlo aquí como primer inserto. Cuando lo abres por defecto, tienes el patrón de sensibilidad. En cuanto más le das, pues va a detectar más de estos crujidos de la boca, pero puede dañar más la señal. Ahí en cuatro es un perfecto punto de partida. Frecuencia aquí es para tú determinar si tus chasquidos o esos ruidos están en frecuencias más altas o más graves. Ahí por defecto en cero también está muy bien. Y este click amplía la detección del rango de espectro. El máximo es cinco, como puedes ver acá. Entonces yo podría ponerlo en un dos, dos y medio. Le voy a dar aquí para escuchar solo los chasquidos que va a limpiar y te vas a dar cuenta. Vamos a darle play ahí. Como puedes ver, aquí ya va detectando varios chasquidos que tiene que reparar, así que me funciona bastante bien. Pero no voy a dejar esto acá porque consume demasiados recursos. Entonces, si estoy en Cubase o si estás en tu DAO, tú vas a tener esta opción para hacerlo en tiempo real. Así que vengo aquí en Cubase a audio. Voy a poner aquí Procesado Offline Directo. Y este plugin ya con los valores que me han servido bastante bien, simplemente arrastro hasta esta ventana. Y fíjate que aquí ya va a ser el proceso. Y aquí ya puedes ver que ha hecho el proceso. Y obviamente como yo tenía activada esta opción, pues me ha dejado solamente los chasquidos. Entonces, para quitar esto, suprimir. Y vuelve mi forma de onda. Entonces, para hacerlo de la manera correcta, desactivas obviamente solo escuchar los chasquidos. Y arrastras este plugin hasta esta parte de la ventana donde dice Añadir el proceso y lo va a hacer. Y fíjate, va a reducir todos los chasquidos. Una vez que ya hemos impreso esta capa, es decir, ya hemos puesto este efecto, podemos quitarlo aquí de los insertos porque ya está como renderizada en nuestro audio. Y vamos a pasar a otro tipo de corrección, también con el RX. En esta voz voy a utilizar aquí el RX para quitar los explosivos. Como viene por defecto en sensibilidad y el otro valor que es el strength me gusta mucho, solo voy a mover la frecuencia. Yo sé que tengo más o menos en 220 la problemática de esas explosiones y quiero que me trabaje ahí. Así que muevo simplemente la frecuencia. Tú simplemente con un ecualizador detectarás esa frecuencia, pero normalmente vas a limpiar alrededor de 200 Hz. Entonces, como viene como punto de partida, está perfecto. Nuevamente voy a arrastrar esto hasta acá y me va a hacer el trabajo. Toma un poquito más de tiempo porque es un trabajo un poquito más arduo para la computadora, pero en cuestión de unos segundos ya está listo y tienes tu audio también listo para trabajar. Y vamos a quitar también este proceso de acá. Ya no lo necesitamos. Ya está impreso. De esta manera también estamos ahorrando recursos en nuestra computadora y no necesitamos salir del DAO para hacer esta limpieza. Finalmente, quiero que veas lo siguiente. Voy a añadir aquí el zoom. Aquí no estoy aumentando ganancias, simplemente estoy añadiendo el zoom. Nosotros grabamos bastante bajito. Entonces, fíjate esta sección. Voy a ampliarla acá, todo esto de acá y voy a ampliar el zoom. Todo esto que tengo acá es ruido. Tengo que limpiarlo porque si le doy play, sí se va a escuchar cuando ya masterices. Son ruidos que pueden volver a hacerse audibles cuando ya la canción esté masterizada y ahí vamos a tener un problema. Entonces, la limpieza desde este punto para mí es importante. Voy a poner nuevamente el RX y voy a poner el Voice Denoise. Voy a quitar el modo adaptativo porque aquí tengo una muestra del ruido. Es importante siempre que tengas una muestra del ruido para que él haga un trabajo más eficiente porque se va a concentrar realmente en los problemas que tiene tu audio. En el modo adaptativo también puede funcionar bien, pero es como que la inteligencia artificial ya trata de deducir los problemas. Entonces, le voy a dar aquí musical porque eso funciona mucho mejor con las voces cantadas y le vamos a dar aquí el Gentle, el más amigable para que no haga un destrozo, una deformación de tu voz, de la voz principal especialmente. Ya si los problemas fueran demasiado exagerados, tuviéramos demasiado ruido de fondo, pondríamos esta opción que es más quirúrgica. Pero esta en una voz normalmente grabada como esta va a funcionar muy bien. Así que voy a hacer un bucle y le voy a dar play para que empiece a prender el ruido. Fíjate, le doy a prender y le voy a dar play. Y aquí ya ha detectado más o menos la curva y la intensidad del ruido que tengo, que no es mucho tampoco el ruido, así que va a funcionar bien. Lo que vamos a hacer es subir un poquito el threshold. Reducir 12 decibeles está muy bien para empezar y vamos a escuchar cómo está funcionando aquí la reducción de ruido. Me parece que funciona demasiado bien. Entonces nuevamente F7 si estás en Cubase y va a aparecer aquí el procesado offline directo. Y fíjate que voy a arrastrar nuevamente aquí el RX Denoise y fíjate lo que va a suceder cuando trabaje aquí con mi ruido. Desaparece, se minimiza un montón. Entonces ya no necesito tener este plugin activado, simplemente lo quito. Ya tengo mi procesado offline trabajando y fíjate aquí le ha aumentado el zoom a toda. Voy a volver a la pantalla original y le voy a dar play a mi audio. Con eso ya he trabajado el audio para ponerlo óptimo y limpiarlo bastante. He reducido los ruidos vocales, he quitado los explosivos y también he reducido el ruido que se cuela por los auriculares o de la sala. Entonces tengo una pista mucho mejor para empezar a trabajar y no estoy consumiendo recursos de mi computadora. ¿Qué me toca hacer a continuación? Hacer la limpieza de este track. Para eso voy a venir aquí a audio, avanzado y detectar silencio. Yo ya tengo configurado mi umbral, mis milisegundos para mis canciones como punto de partida. Y fíjate lo que va a suceder cuando tengo esto acá. Pues simplemente procesar. Y ya se limpia completamente mi audio en dos clics porque tengo los valores bien establecidos. Te repito, vienes aquí a audio, avanzado, detectar silencio y estos son los valores que utilizo. Ya no lo voy a volver a hacer porque ya está procesado así que puedes copiar estos valores si tú quieres. Entonces ya tengo aquí limpio mi audio. Además quiero que te fijes en lo siguiente. Al hacer esto también ya tengo los fundidos de entrada y de salida listos. No simplemente es que corta, sino me hace el fade in, fade out. Que por supuesto yo los puedo modificar ya a mano si veo necesario, pero eso ya funciona muy bien como punto de partida. Ahora muchas personas hacen el clip game para nivelar la ganancia de su pista vocal. Y tenemos que procesar esto manualmente y acomodar todo. No te vayas que te voy a dar un tip súper bueno para trabajar eso que me parece fantástico. Y lo que hago es utilizar un plugin que para mí es mágico. Y no, no es el vocal reader, vocal rider de Waves. No, no es ese plugin. Ese no me gusta, no funciona muy bien. Si no hay otro plugin que funciona de maravilla para esto y te lo voy a mostrar a continuación. Hasta aquí te estoy dando unos tips y unos procesos súper profesionales que te van a funcionar muy bien. Y estoy seguro que si tú los pruebas, tus voces van a cambiar de sonido para bien. ¿Quieres aprender más de esto? ¿Quieres profundizar y volverte un experto? Únete a nuestro curso. Sherman, Dream, yo y otros ingenieros más que se están sumando a nuestro curso, te vamos a enseñar todos los tips, trucos y secretos profesionales que se usan en la industria. Sin ir lejos, por ejemplo, Sherman acaba de mezclar una canción de Mia, de Tini, de Duki, de Kea, David Bisbal, Kevin Roldán, Maluma, Rake, Piso 21, Manuel Turizo. Todos esos artistas han pasado por su mix, por su master, por su edición, también Dream. Así que, ¿quieres aprender cómo se hacen las canciones de esos artistas súper top? Inscríbete a nuestro curso. Volviendo a nuestro tutorial, el plugin del que te hablo es este que viene con el Néctar. Néctar tiene este plugin que he implementado, o por lo menos yo lo estoy conociendo en la versión 4, que se llama Auto Level. Este viene en toda la suite de Néctar o también de esta manera de forma independiente. Y me parece que es un plugin fantástico. ¿Cómo funciona? Este te va a hacer la nivelación del audio sin que tengamos que perder el tiempo haciendo el clip gain manualmente. Quiero que te fijes cómo funciona. Ya lo tengo abierto y fíjate cómo va a ir nivelando todo de manera automática. Solo es así y es algo que no quiero ver. Un momento para comprender la fidelidad del ser. Solo es así y una niña está gritándole un momento de insatisfacción. Es fantástico porque incluso me está ayudando a limpiar toda la parte de la S, la sibilancia excesiva que tenía. Todas esas puntas que ves en la forma de audio como estas, pues las está limpiando, las está nivelando en ganancia sin ser destructivo. Si quieres aprender más de cómo se utiliza este plugin, pues te voy a dejar aquí el enlace del video para que vayas y en cinco minutitos tú lo domines y tengas todas tus pistas vocales muy bien niveladas sin que tengas que estar cortando y haciendo clip gain y otros procesos. Te facilita la vida y tiene unas opciones fantásticas que no vamos a abundar en este tutorial para ser más puntuales en los procesos. Ok, entonces vete cinco minutitos a ese tutorial y luego regresas o después de ver este continúas con ese. Ok, si ya te diste vuelta por ese video, pues ya tienes dominados todos los controles. Te mencionaba que esta canción es una producción que estoy haciendo para el cantante y artista de series y películas en Netflix, Rodrigo Maza. Yo me encargo de hacer la mezcla, la masterización y toda la producción del videoclip que vamos a lanzar dentro de unos días. Vamos a darle play para que escuches, porque ¿qué estoy haciendo? A continuación, después de que nosotros ya hemos hecho todo el proceso de corrección de ruidos, de niveles, de respiraciones y todo lo demás, si yo ya poseo el video, quiero cargarlo para empezar la mezcla. Esto es algo nuevamente que también he aprendido de Sherman. La primera vez que vi esto fue con él, porque te ayuda a dar los efectos necesarios para realmente emular la sensación de lo que sucede en el video. Te voy a dar un ejemplo. Primero le voy a dar play. Ok, como sabemos hasta aquí, tengo todos los procesos desactivados en la pista de voz, salvo mi primer inserto que es el Nectar Auto Level. Pero ¿qué pasa si tú, en contexto, quieres poner efectos a la hora de mezclar? Para hacer este ejemplo rápido, voy a cargar un Smart River. Sonable hace unos play-ins geniales, funcionan demasiado bien. Y vamos a venir aquí a la opción que dice Vocal. Y le voy a dar Aprender nuevamente un clic acá. Listo, en unos pocos segundos ya me está dando una propuesta de una reverberación, que yo puedo modificar por supuesto. No voy a dejar el wet en 75. Voy a bajar esto más o menos hasta un 15% para iniciar. Voy a modificar el pre-delay y voy a ponerle aproximadamente unos 10 milisegundos de pre-delay. Y el tipo de reverberación que tenemos aquí. Tenemos una reverberación rica, grande, algo más íntimo. Tenemos algo más natural o algo más artificial. Voy a mover esto acá. Y vamos a fijarnos que el ambiente del video donde, o si tú no tienes video, pregunta al artista si tiene alguna intención de hacer algún video, o si es una canción más acústica, etcétera, trata de emular un ambiente para la canción. Este ambiente tiene que ser natural y un poco más íntimo. Entonces voy a irme para acá y voy a configurar estos valores. Voy a darle un poquito de color también. Las reverberaciones con color son muy lindas. Y un poquito de claridad porque quiero una reverberación más clara. Escucha lo que sucede ahora. Vamos a darle play. ¿Qué pasa si yo hubiera puesto una reverberación mucho más grande? Algo así. Solo es así y una niña está gritándole un momento de insatisfacción y no lo pude evitar. Eh, error. ¿Por qué? Porque lo que estoy mezclando y los efectos que estoy poniendo de esta manera no coinciden con lo que estoy viendo. No es un ambiente así, tan grande, que tenga un espacio demasiado amplio. No. Yo tengo que mezclar conforme a lo que el artista quiere transmitir. Y por supuesto, en un videoclip, él también está potenciando el mensaje que quiere dar con su canción. En este caso, algo no tan amplio, sino un poco más íntimo. Entonces, por eso, yo muevo aquí estos valores y funciona demasiado bien. Si tú te estás preguntando cómo es que debo configurar estos valores en otra reverberación y cómo tenemos que modificar los efectos para ir en contexto a la canción y a lo que el artista quiere, pues es un tema amplio que justamente, nuevamente te repito, si entras al curso que tenemos con Sherman, con Dreamy, conmigo, vas a aprender en demasía a dominar todos tus efectos y todas tus reverberaciones, delays y montón, montón de procesos. Fíjate que hasta aquí ni siquiera he puesto un filtro, solamente he acondicionado esta voz y le he puesto una reverberación como inserto, súper rápida, y esto ya va tomando muy buena forma. Vamos a cortar un poquito más la reverberación aquí, 100 hercios, capaz en 200 funcione mucho mejor, no quiero que haya muchas frecuencias graves con reverb. Y le damos play nuevamente. Solo es así y una niña está gritando. Comparemos un poquito con nuestra referencia. De nuevo te digo, estoy apenas y empezando la mezcla, no he puesto compresores, ni deezers, ni tampoco multibandas, ni ecualizadores, ni nada. Tenemos como referencia una canción de Boys Avenue. Si tú no sabes quién es Boys Avenue, es una banda norteamericana de música acústica que tiene cientos de millones de reproducciones y trabajan a un nivel súper top. Vamos a hacer la comparación si estamos más o menos a la altura para empezar nuestra mezcla. Solo es así y es algo que no quiero ver. I'll tell you what you wanna hear. Leave my sunglasses on. La fidelidad del ser. Excelente para empezar la mezcla. Ese color lo vamos a ir adquiriendo con compresión, distorsión armónica, ecualización y los otros procesos. Creo que hasta aquí hemos avanzado un montón de tips. Vámonos entonces a nuestra tercera parte de este tutorial donde vamos a ver un poquito de la ecualización, la compresión y otros procesos para ir avanzando nuestras pistas vocales de manera profesional. Soy Sergio Fernández, ser chas, productor musical e ingeniero de mezcla en Onyx Pro Music. Espero que pronto tengas tu hit y que mejores muchísimo tus producciones con estos tutoriales que estamos haciendo. Nos vemos en un siguiente video. ¡Gracias!